Música Queridos amigos, un gusto saludarlos en este ya sábado 17 de diciembre y el Salmo número 71 de hoy dice así Ven Señor, Rey de justicia y de paz Comunica Señor al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá tu pueblo justamente Justicia y paz ofrecerán al pueblo las colinas y los montes el Rey hará justicia al oprimido y salvará a los hijos de los pobres Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era trasera De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra Que bendigan al Señor eternamente y tanto como el sol y viva su nombre que sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichosos las naciones Ven Señor, Rey de justicia y de paz Bueno, este Salmo en este ya sábado 17 de diciembre se inscribe en la temática del Adviento Ven Señor que es el Rey de justicia y de paz Justicia en el mundo antiguo se traduce hoy como bondad Cuando a uno le dicen justicia piensa en leyes, un abogado, un juicio, jurisprudencia Pero no, no está hablando de toda esa ese andamiaje de leyes Está hablando del bien Un hombre justo, como se decía San José se le llama así Un hombre justo quiere decir un hombre bueno Entonces, Ven Señor, Rey de bondad sería la traducción para nosotros y de paz Como Él es el Rey del bien y de la paz nos lo da Y si usted abre su corazón y se llena de la paz y del bien de Dios Una persona llena de bien distribuye bien a su paso Una persona llena de paz distribuye paz a su paso Hoy en este camino de Adviento abramos nuestro corazón a Dios que viene y que nos conceda llenarnos de bien y de paz y distribuirlo a todos los que nos tratan y con quienes entramos en contacto Televisión Arquidiocesana por una iglesia en comunión